Y en el panorama local le presentamos imágenes que captaron una cámara de seguridad ubicada en la zona de la avenida Beni, donde delincuentes ingresaron a robar. Estas imágenes muestran como segundos después de lo sucedido, uno de los antisociales sale huyendo del domicilio ubicado en la avenida Beni, Barrio Norte. Este sujeto de 22 años maneja doble identidad según se ha investigado, sería de nacionalidad colombiana. En las imágenes se observa también al dueño del domicilio en su vehículo rojo persiguiéndolo. Una cuadra más adelante es interceptado y reducido por los vecinos, los cuales se le dan una brutal golpiza.